Sabemos nosotros conforme a la profecía que vivimos días postreros, vivimos días finales Jesús está viniendo por su iglesia, Jesús está viniendo por todos aquellos que quieren vivir y experimentar su palabra en forma personal Vivir cada verso bíblico en su vida cotidiana en lo que pueden hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios Pero también así como sabemos que Jesús viene es importante manifestar la inmediata destrucción terrible que sobreviene a la humanidad Después del arrebatamiento de la iglesia, por ello nosotros debemos comprender esta palabra la importancia que Dios da a reunirse La importancia que Dios da a la exhortación en la familia, tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca Cuanto más que veis que ese día terrible se acerca, el día de Yahvé, el día del yo soy el que soy, el gran día de la ira del Cordero Por ello es importante esta palabra, por ello es importante que tú como padre la apliques a tu vida Tú como madre la apliques en tu hogar, porque de este modo vas a poder no solamente salvar tu propia vida Sino también a todos aquellos que te oyeren y entre ellos, claro está, estarán tus propios hijos, tus propias hijas